¡Hermosas melodías, lindas inspiraciones, con las hermanas Palomino! ¡Duo, las auténticas Santiago de Guachocolpa, con Inel Producciones! ¡Paisadito mentiroso, yo te quiero, me invito! ¡Paisadito mentiroso, yo te adoro, me invito! ¡Cuando llegues a tu casa, te subes, tú te dirías! ¡Cuando llegues a tu pueblo, te tengo, tú te dirías! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Baila, baila! ¡Denis Suárez y su hija, Huétoli! Por esa razón yo te vuelvo convencida de olvidarte Por esa razón yo te vuelvo convencida de olvidarte Yo lo olvidaré, yo lo olvidaré Así me cuesta en la vida Yo lo olvidaré, yo lo olvidaré Así me cuesta en la vida No me olvides amorcito Si la vida es para gozarla Así cantan, así bailan Bailan, santiagueran, guachucolupa Bailan, bailan, santiagueran, guachucolupa Bailan, bailan, los lenguos Hasta que baile y lo locura Bailan, bailan, los lenguos Hasta que baile y lo locura Esa vueltecita Marta Gamarra García ¡Es hip hop! Bailan, bailan, los lenguos Bailan, bailan... Bailan, bailan... Música Gracias por ver el video.